Hola crack, ¿te gustaría tener todos estos diamantes en tu cuenta? Pues suscríbete al canal con la campanita activada y deja un pedazo de like al vídeo si quieres conseguir miles de diamantes y un montón de regalos para tu cuenta de Free Fire Os doy 3 segundos para que hagáis todo esto 1, 2 y 3 Y ahora chicos, comenzamos con el vídeo Buenas chicos, soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy tenemos nuevos códigos para canjear regalos en Free Fire Y los podéis encontrar en el comentario fijado que hay abajo de este vídeo Y para gente que no sepa lo que es el comentario fijado Es el primer comentario que encontraréis en el vídeo Así que todos a mirar los códigos que ha dado Garena Free Fire También deciros que en la descripción de este vídeo tenéis el link oficial de Garena Free Fire Para canjear estos códigos Y otra cosita chicos, antes de irnos estoy haciendo un concurso de dibujo Tenéis que mandarme vuestros diseños de skins que os gustaría que salieran en el juego A mi Instagram oficial que os lo dejo por aquí en pantalla y también lo tenéis en la descripción Así que dicho esto, terminamos y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!